XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 de punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 20.210 Cinco presuntos delincuentes muertos y tres detenidos fue el saldo tras la desarticulación de una banda delincuencial en Huimanguillo reportaron autoridades Enrique Plancarte, uno de los líderes templarios estaría en Puebla, San Luis Potosí, Tabasco o Guatemala según las autodefensas La comparecencia en el congreso local del titular de seguridad pública Audomaro Martínez pedirá a la diputada del PRI Liliana Madrigal Porque debe explicar la realidad de esa dependencia El gobierno del estado si está cumpliendo con la minuta que firmaron el año pasado con los policías Respondió la Secretaría de Gobierno, señaló que los inconformes no representan el interés de la mayoría de los elementos de la corporación Cuatro versiones por la desaparición y fallecimiento del niño Brian Gutiérrez y varias líneas de investigación reportó el procurador de justicia Fernando Valenzuela En tan solo una semana la PGJ activó una tercera alerta Amber, en la entidad ahora se trata del menor Jesús Manuel Hernández Méndez de 15 años que desde el 18 de enero se desconoce su paradero El cambio de placas vehiculares cada tres años es una obligación derivado de un acuerdo publicado en el 2000 por la SCT pero los estados tienen margen de maniobra para el canje reportó la delegación Tabasco Una iniciativa para la eliminación del impuesto estatal vehicular y que no se realice el reemplacamiento presentará a la fracción del PRI en el congreso local anunció su coordinador Rodrigo Marín Que cumpla con lo que prometió en campaña para eliminar el impuesto estatal vehicular reiteró el dirigente estatal del PRI Rubiel Alonso al gobernador Arturo Núñez Como parte de la defensa jurídica del ex gobernador Ranier, ayer se presentó ante la PGJ el ex dirigente estatal del PRI Miguel Alberto Romero Trabajando se continúa en el acuerdo con la CFE para los usuarios morosos y en resistencia civil reportó el gobernador Arturo Núñez En breve el gobernador Núñez anunciará los acuerdos con la CFE sobre las tarifas para Tabasco toda vez que ya solo se afinan detalles adelantó el secretario de gobierno Raúl Ojeda Bloqueado fue el periférico a la altura del Cárcamo sector Asunción Castellanos por los pobladores de las colonias Pino Suárez y Tierra Colorada Exigieron a las autoridades la entrega inmediata de recursos del Fonden, obras de drenaje y calles Por cuarta ocasión, damnificados de Centla bloquearon la avenida Méndez frente a la Secretaría de Gobierno Demandaron que el apoyo del Fonden no se reduzca a un solo sector de la población El Fonden no es para apoyos con enseres domésticos o despensas, sino para infraestructura pública Aclaró la Secretaría de Gobierno a las movilizaciones que han surgido en demanda de ese tipo de apoyos Las 10 de la mañana con 3 minutos Más de 6 mil millones de pesos destinará el Fonden a Tabasco El recurso será ocupado principalmente para obras, carreteras e infraestructura hidráulica, informó el gobierno federal De los 6 mil millones de pesos que enviará la federación a la entidad Ni los ayuntamientos ni el gobierno estatal lo podrán disponer porque el recurso será estrictamente administrado por Banobras Indicó la Secretaría de Gobernación En mes y medio empezarán a bajar los recursos del Fonden y a ejecutarse las obras, estimó la Soto En febrero próximo la Secretaría de Salud Mercedes Juan visitará a la entidad Adelantó el titular de esa dependencia en la entidad Juan Filigrana, luego de una reunión que sostuvieron Lista la fecha para el registro de las embajadoras Del 1 al 3 de febrero se efectuará el registro de las aspirantes, informó la SDED Plantados quedaron los agentes ministeriales y peritos de la Procuraduría del Estado Quienes ayer realizarían una diligencia al edificio del IEPC que fue adquirido en 2011 Nadie salió a atenderlos 7 de la mañana, 4 minutos, en tanto multado podría ser el IEPCT por no permitir el acceso a los agentes ministeriales a su edificio nuevo Toda vez que realizaría una diligencia de las condiciones en que se encuentra el inmueble Manifestó el Procurador Fernando Valenzuela A precio de diamante, los consejeros del IEPC adquirieron en 2011 el edificio que se ubica en periférico Porque la estructura costó 1.108.000 pesos, aseveró el contratista Juan Aldazoro Floricel Medina tomó protesta ayer como presidente de la Fundación Colosio en sustitución de Maite Dagduc En su discurso de despedida, Maite Dagduc sostuvo que el gobernador Núñez no ha tenido la visión para lograr el cambio que prometió Y solo ha tenido una actitud revanchista intransigente El subsecretario de Obras Públicas del gobierno, Juan José Martínez, afirmó que por sus ideologías se separó del grupo político Que encabezan los López Hernández y creó uno propio al interior del PRD El 26 de enero será la Asamblea Nacional de Morena y después de esa fecha no habrá pretexto para que el IFE le otorgue el registro como partido político Y participe en las elecciones del 2015, señaló el movimiento en el estado 7-5 y el líder nacional del PAN Gustavo Madero aseguró que Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva están adoptando actitudes de Andrés Manuel López Obrador Al descalificar a la Comisión Nacional Organizadora de Elecciones, estos son los deportes Carlos Vela, delantero mexicano de la Real Sociedad, fue nombrado el mejor jugador de diciembre por la Liga Española El director deportivo de Pumas, Mario Trejo, mantuvo la postura de hacerse a un lado del cargo Si los Pumas no vencen hoy a los Delfines en el juego de la Copa MX Solo una multa por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol hacia Veracruz Quedaron los incidentes que se registraron el pasado sábado en la tribuna de Luis Pirata Fuente Cuando enfrentaron al Guadalajara, el Béisbol del Pacífico y arranca la final El Aranjero de Hermosillo recibe a los Mayos de Navajoa en busca de su décimo sexto título En esta Liga, Derek Jeter realizó prácticas en el terreno de juego De luego dejar atrás varias lesiones que sufrió el año pasado Eugene Bouchard se convirtió en la primera jugadora canadiense en alcanzar las semifinales del Abierto de Australia Al vencer este lunes en la Serbia, Ana Ivanovi, que está en Ildaz Guarinca Derrotó el cinco fragoroso Zetsa Nova Djokovic en la rama varonil Antes Tomar Berdic despachó a David Ferrer y Manny Pacquiao Pelearía gratis con Floyd Mayweather Porque en su opinión es un combate que los aficionados desean ver Telerreportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México